¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hago aquí con este camión? ¿Lo voy a usar para subirme supongo? ¿Creo que sí? ¿Algo aquí de valor que haya? ¡No! ¡Hola señor! Esto me va a hacer de... ¡Uy! No había el tipo con los fusiles Venga para acá A ver... ¡Pum! ¡Chacalaca! ¿Qué hago con estas cosas? ¿Les puedo tocar o algo así? Atacar por el franco ¡Fuego de contención! ¡Mantened contacto visual! No están haciendo nada de lo que están diciendo ustedes señores ¡No lo dejéis pasar! ¿Oye? ¡Oh! ¡Ahí está! No sé qué habrá pasado ahí Creo que le hice click al... ...al escritorio... Así que... Voy a tener que pausar... ¡Listo! ¡Buah! ¡Pum! ¡Que retroceda! ¡Mira como retrocedo! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Que hermoso ese corte! ¡Que no vuelva a levantarse! ¡Pero vuelvo a levantar! ¡No! ¡Mira como no me levanto! ¡No! ¡No! ¡Mmm! ¡Ah! Parece que me voy a encargar de estos de acá primero ¡No estoy herido! ¡Bien! ¡Oh! ¡Solvante! ¡Solvante! ¡Uy! ¡Vaya po! Un poco... ¿Cómo se...? ¡Esto es divertido! ¡Esto es divertido! ¡No! ¿Y qué tal si lo mato así con...? ¡Eso! ¡No chile! ¡Mil puntos! ¿Por matarlos así? ¿O por eliminarlos así? O sea, por ser ese tipo de enemigo... No sé... Fue una buena cantidad de experiencia... No sé... No sé... No sé... ¡Ah! ¡Tuturututututu! ¡Oh! ¡Hola! ¡Uuu! ¡Fua! ¿Lo maté? Sí... Sí... ¡Ah! Veamos ahora... ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por acá? ¿Por aquí? ¿Por allá? ¿Por allá? ¿Por dónde voy? ¿Señores? ¿Por dónde voy? ¿Encontró el control? Hay una caja ahí arriba... Supongo que tengo que pasar por... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay este compadre! ¿Cómo? ¿Cómo hacía para...? No... No... Hay una forma de... de ponerme en cubierto... ¡No! ¡Uy! Sí, pero quiero ver que voy acá... ¡Cállate! 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 ¡Uy! ¡Ah, sí! Cobertura... Me lo está diciendo el juego, incluso... Ahí sí... para divertirme... ¡Uy! ¡Qué buena onda! Enviarme una copia... ¿Emisor? ¡No! ¡Ah! ¡Disparad! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí, hombre! ¡Ah! Bien... Ahora... ¿Qué tal si yo bloqueo así? ¡Ah! ¡Vamos, amigos! ¡Al donde te vea! ¡Te lo prometo! ¡No te dolerá! ¡Oye, oye, oye! ¡Ah! 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 ¡Mmm! Me voy a regenerar porque... ¡Auch! Mi cabeza... ¡Podemos con él! ¡Todo así bien positivo! ¡Podemos con él! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No dejéis que avance! ¡Estoy avanzando! ¡Está herido! ¡Está herido! ¡Ede! ¡Que retroceda! ¡Uh! ¡Está herido! ¡Eso! ¡Está herido! ¡Está herido! ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Qué más? ¿Alcubre aquí? Solo cajas... ¿Qué había acá? ¿Había algo importante? Creo que no... ¿Y el compadre se fue? Sí se fue. Bien. Ahora sí puedo revisar bien este lugar. ¡Mmm! 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 Creo que no hay nada acá. Pero sé que había algo más arriba. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Es rompible? ¡No! ¡No es rompible! A ver, ¿y por aquí? ¡Oh! ¡Hello! ¡Qué agarré! Experimentado 2. Consigue experiencia adicional con cada baja. ¡YES! Ok. ¿Pero esto se puede aplicar ahora o no? A ver. Personaje... Cipágenos... Experimentado... Falta algo arriba. Eh... Destrucción... No. No... Pero... ¿Ya lo tengo entonces? Bueno, no sé. Ya, filo. ¿Y habilidades puedo mejorar algo? Tengo... Cuatro puntos... Que puedo utilizar en... La furia... Las garras... Eh... Tres... Yo que iba a usar una de estas. Duración de la... Daño de las garras giratorias. Sí... Creo que sí, iba a usar esta. Listo. Eh... Conservar. Vámonos. Du-du-du-du-du-du-du... Te estás acercando, viejo amigo. Cállate. Wait... Ahí vi algo... Creo... Si mal no recuerdo... Había algo aquí. A ver, a ver... Sí, tengo que subir la escalera pero quiero revisar este piso también. A ver... No, no. 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 Y... ¡Bingo! ¡Yes! ¡Otra figura coleccionable de mí! ¡Uh! Está bacán. Con ojos rojos. Mira, a ver. Ahí. ¡Uh! Nice. Ya, mía. Una de dos figuras de Lovenso... O sea, de Lovenso. ¡Lovenso! De Loves no X. O sea, Fuerza X. Encuéntralas todas para desbloquear un nuevo desafío extra. Muy bien. ¡Y otro traje nuevo! ¡El Lovenso! X-Men, orígenes, Lovenso. A ver, Lovenso. Vamos por acá. ¡Wow! ¡No! ¡Oh no! ¡Me pillaron! ¡Uh! ¡Mmm! ¡Están niñitas este tipo! ¡Mmm! 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 ¡No puedo usar todavía! ¡No puedo usar el... ¡Mmm! 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 A... ¡Eso! Era como con garrafuerte, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijííííííííííííííííi! Tengo que cambiar todo de nuevo. Yaaaaaaaaah! ¡Que sé por qué soy un buen dificulticano! ¡No escape convencido! ¡Mmm! ¡Que no escape! No. ¡Si away pa allá ob- ¡Oh! ¡Ay! ay dios, hola a ver como era, ahi bien, me maté bien, ahora si que desgraciado, me tiro con todo hasta el ultimo piso osea hasta el primer piso hola, me extrañaron? eeeh sin caerse toma bien lo quería tirar al primer piso para que se vea lo que se siente pero no no pude, ja jeje que sigue, que sigue pero que es esto oh, helicóptero hola helicóptero como le va? nooo que desperdicio de bala jajajaja jajajaja a ver, si se puede eliminar todo y... ya ahi estamos ahi estamos ahi ahora es mas facil pero creo que el leviatan el que estaba como al comienzo ese de piedra no se podía hacer lo que estoy haciendo ahora con esto a ver ya fégame de nuevo ahí hombre ¿por qué no puedo? ah, demasiado cerca ¿ahora sí? bien ¿me va a deparar algo? no, otro más tengo algo aquí que sea como destruir oh, hola ¿para qué puedo usar esto? hay cosas que son verdes pero no sé si... oh ok, si puedo usarla creo que ya... oh no sabía eso de las... de las, este... cosas que te electrifican oh venga, por acá y eliminado tengo más nivel ahí viene el otro tipo no, corras yo go, wey no te preocupes wow vamos, vamos, vamos y... ya oli eso clic, 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 clic clic, 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 clic clic, 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 clic y ya casi y ya casi Mira, no tan cerca porque si no igual no puedo saltar Lo puedo es ilógico Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Oh, sí lo maté, bien Pensé que no iba a alcanzar Algo más que... ah, ahí está el otro tipo Hola ¿Y fueron como con tres? Igual si mejor las garras un nivel más No me debería costar tanto ya A ver Uh No, muy cerca Eso Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi No, yo no mato, no mato Yes ¿Y ahora? Otro helicóptero ¡Uy! ¿Qué es lo que tengo que esconder? ¿Qué onda? Creo... cositas por acá Creo que tengo que saltar al helicóptero ¿Sí? Ahora sí Uh, voy para allá Eh, más uno para atacar No, no, no Uy, ay, ay No, pero... ¡Ahhh! Se me ven los huesitos No se me ven los huesitos ¿Cómo no? ¡Pero sí! ¡Ah! A ver cuando salga Ya, por lo menos ya está el del escopeta Hola soy un zombie Ok, volvemos el video, tomamos al soldado y hacemos... ¡Como de uva! ¡Wiii! Cuidado por aquí... ¡Oh! ¡Oh! ¡Pale embarra! ¿Hola? Ah, tuve que pegarle así ¡Pero no me dan! ¡No me pegan! ¡Oh! ¡Uh! 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 No, si me pegan ¡Pero! ¡What! ¿Por qué? ¡Si se está saltando! ¡Vamos! Se pegó el juego de nuevo Bajo el traje, bajo la piel, soy un animal y no se puede confiar en mí ¡Oh! ¿Estamos todo de nuevo? Ok, voy a saltar sobre los helicópteros Nuevamente En el siguiente episodio de X-Men Orígenes Lovesno ¡Nos vemos en el próximo videíto! ¡Y que les vaya bonito! ¡Ah! Con... Lovesno Zombi... ¡No! Lo... Lo... Lovenzo... Eso... X-Men Orígenes... Lovenzo... ¡Ahora sí! ¡Bye!